¡Ey! ¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy, en el anterior vídeo que hablábamos de telefonía móvil y el marketing de las empresas de telefonía móvil y de televisión por cable, etcétera, etcétera, me habéis enviado gran cantidad de vosotros la misma pregunta. Yo decía en el vídeo anterior que 0 euros y gratis no es lo mismo y en el vídeo de hoy os voy a explicar la diferencia, ¿vale? Porque hay una diferencia. El tema es que tú esa diferencia a veces no la puedes apreciar porque no concibes qué es lo que hay detrás de cada una de esas palabras. Me explico. Cuando tú hablas de algo gratis o a 0 euros, lo primero que tienes que entender es que no es lo mismo decir una palabra que es gratis a decir un número que es 0, ¿vale? Aunque parezca una tontería, ahí hay una gran diferencia. Uno es un tema económico con una cifra económica, un importe económico, 0 euros, y lo otro es algo más emocional, algo más intangible, que es la palabra gratis. Nosotros en marketing decimos que la palabra mágica del marketing es la palabra gratis. Es como decir abracadabra en magia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra gratis hipnotiza tanto al consumidor y le deja tan anolado delante de los productos que consigue muy buen efecto. Muy buen efecto al respecto de que la gente acaba adquiriendo ese producto o cogiendo ese producto, ¿vale? El tema del gratis fue inventado hace muchísimo tiempo, evidentemente después de hacer muchos estudios de mercado, y siempre que hay algo gratis nosotros en marketing decimos que nunca es cierto. Nunca es cierto porque evidentemente nadie regala algo sin tener un beneficio a cambio, ¿vale? Dentro del tema del gratis hay muchas maneras de tratarlo, ¿ok? Las dos que podemos ver en el vídeo de hoy va a ser el mundo online y el mundo offline. Porque el tratamiento del gratis en el mundo online es algo que tenemos que mencionar aparte debido a que todo se centra en nuevos mercados, y esos nuevos mercados dan lugar a nuevos negocios, y esos nuevos negocios dan lugar a evoluciones del marketing, ¿vale? Si tratamos el gratis desde el punto de vista del marketing tradicional, el marketing físico, el marketing offline, el mundo del gratis se resume básicamente en varias cosas, pero yo no voy a hacer un estudio de todo el tema del gratis, sino que me voy a centrar en varios puntos muy específicos, porque si no, como siempre os digo, los vídeos salen muy largos y tampoco quiero marear con muchos temas. Lo vamos a adentrar básicamente en dos cosas. La primera, el tema del gratis en marketing se utiliza mucho para llevar a la gente hacia el producto final, por ejemplo, con una muestra, ¿vale? ¿A quién no le ha sonado en la vida alguna vez que le dicen, mira, una muestra gratis? Si tú vas a un supermercado, hay mucha gente en un supermercado que te da una muestra de un producto, tanto de belleza, que puede ser colonia, o puede ser detergente si es para lavar la ropa, o puede ser algo de comida porque te dan a probar en un córner de un supermercado, una muestra gratis. ¿Para qué? Para que tú esta muestra la pruebes y si realmente te gusta, acabes adquiriendo el producto. Esto se viene haciendo desde hace muchísimos años y se hace por un motivo. Las empresas saben que de su presupuesto de marketing, hacer publicidad, hacer acciones para temas en el punto de venta, etcétera, etcétera, entran dentro de su presupuesto y dentro del presupuesto hay un apartado para muestras. ¿Por qué? Porque saben que si dan a probar el producto y ese producto gusta, es muy probable que la gente compre. E incluso en esas muestras normalmente lo que te hacen es dar la muestra con una promoción, que si es que si tú pruebas la muestra y te gustan, luego te dan incluso una oferta, un descuento, etcétera, etcétera. Las ofertas y los descuentos son muy interesantes en el mundo del marketing y si os interesa podemos hacer un vídeo aparte, porque la gente tiene una idea de las ofertas y las promociones que no es del todo correcta. ¿De acuerdo? Veréis que hay más ciencia detrás de eso si queréis que lo desarrollemos en otro tipo de vídeo. ¿Vale? Volviendo al gratis. Cuando a ti te dan una muestra, por ejemplo en un supermercado, una muestra gratis, esto, ¿de acuerdo? Puede ser directamente o bien ahora o con el paso de los tiempos, también las muestras se pedían por teléfono, rellenando un formulario en una revista, esto vuestros padres lo habrán hecho miles de veces, sobre todo en los años 80 y 90, y ahora incluso se pueden pedir por internet. Hay páginas que tú te das de alta y puedes pedir una caja de muestras para que recibas en tu casa con muestras de diferentes productos, de diferentes empresas, para que tú puedas luego, oye, decidir si te gusta comprar. Y esto se da en internet a día de hoy. Entonces esa evolución de la muestra gratis ha llevado a la gente a un punto en el cual hasta por internet se pueden pedir. Pero el origen de todo esto era que te lo daban para que tú probases y si te gustaba, comprares el producto final entero. ¿De acuerdo? Por eso te daban algo gratis, una fracción. Pero nunca te dan el producto entero. Y si te dan el producto entero es porque forma parte de una promoción, una oferta, etcétera, etcétera, y eso es analizar en otros vídeos. ¿Vale? El mundo del gratis también pasa a otros ámbitos, como por ejemplo una tarjeta de crédito que te dan gratis en el banco. ¿Por qué te dan una tarjeta de crédito gratis en el banco? Por un motivo muy sencillo. Porque tú ya eres cliente del banco. Y si esa tarjeta no es de ese banco, que por ejemplo es una Visa, una American Express, o lo que sea, da igual, va vinculada a un banco. Con lo cual a ti te tienen, entre comillas, completamente fichado, fichado desde el punto de vista positivo, que tienen todos tus datos y saben que evidentemente te están dando algo gratis que tú luego con tu capital puedes cubrir. No te van a dar algo gratis si tú no puedes cubrirlo. Por eso cuando tú vas a hacerte una tarjeta en el aeropuerto que te asaltan las señoritas diciendo, o los zapatos, oye, ¿quieres una tarjeta gratis? Te rellenan todos los datos, pero luego está que el banco te acepte esa tarjeta de crédito. Porque no a todo el mundo se la dan. Aún siendo gratis. Y si fuera gratis, se la tendrían que dar a todo el mundo. Pero ese gratis es un gratis controlado. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que tú tienes detrás. Primero que seas mayor de edad, segundo que tengas una nómina, etcétera, etcétera. Que si no, no te la acaban dando. Y si te la dan, es porque realmente lo que hay detrás es otra oferta, otra promoción que podríamos analizar en otros vídeos. El tema del gratis a día de hoy también ha saltado a lo que son las plataformas móviles. Y esto es lo que os vengo a decir desde el principio. Que el gratis ha pasado desde el punto de vista online a ser una cosa bastante sencilla de explicar al mundo del marketing online que ya es más complejo de explicar porque cada vez, y vosotros lo sabéis, todos los servicios de internet pasan a llamarse gratis. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede con este gratis? Ninguno de los productos que contratas por internet es gratis. Y os explico el por qué. Porque en marketing siempre se dice que si algo es gratis el negocio eres tú, pero en marketing online decimos específicamente que si algo es gratis, tú pagas con tus datos. ¿Vale? Eso, tenerlo claro. Cuando alguien te da una aplicación gratis, la aplicación recopila datos tuyos. Pues, empezando por el email, luego poniendo la edad que tú tienes para que ellos digan bueno, ¿qué edad tienes para jugar al videojuego? Etcétera, etcétera, etcétera. Y analizarlo. Cualquier cosa que os descarguéis de un app store, de un Google Play, etcétera, etcétera, todo conlleva rellenar datos para darte de alta en la aplicación o haberte dado de alta en el app store o en el Google Play para poder dar tus datos, para descargarte esa aplicación, que luego en el fondo no es gratis porque tienes que pagar para conseguir más niveles, eso se llama compras dentro de la aplicación, ¿de acuerdo? O para desbloquear ciertas armas, ciertos personajes, etcétera, etcétera. Con lo cual, el concepto de gratis es un concepto de gratis ficticio. ¿Por qué? Porque tú no adquieres todo el producto, adquieres una parte. Acordaros lo que os he explicado, lo de la muestra. Estás adquiriendo una muestra, no el videojuego. Lo que pasa es que ellos te hacen descargar el videojuego entero y para desbloquear te hacen comprar esto dentro de la aplicación. Con lo cual, el gratis viene a ser un gratis como de hace 20 años, por el tema de la muestra, la muestra del videojuego que tú desbloqueando puedes adquirir más. Pero ellos se escudan en una cosa, y en esto tienen toda la razón. Todos estos videojuegos que tienen compras en la aplicación, realmente son desarrollos de marketing brillantes. Y os explico el por qué. Cuando tú compras un producto, y ese producto, por ejemplo, yo me compro un televisor. Yo compro un televisor y ese televisor lo tengo en mi casa. Si a los dos meses ese televisor no me gusta, yo lo puedo devolver. Pero si pasa un año, pues no lo podría devolver, o dos años por la garantía. ¿Vale? Pero una compra de una aplicación, en este caso que te den gratis, realmente en términos de marketing es brillante, porque te están dando el producto hasta una parte, para que tú lo pruebes, con lo cual es muy honesto, tú lo estás probando. Si te gusta, puedes comprar más de ese producto, con lo cual, o puedes comprar el producto entero, o desbloquearlo sin publicidad, que también hay aplicaciones que le ponen publicidad. Y eso honestamente está muy bien, porque si yo me descargo la aplicación, veo que no me gusta, la puedo desechar y tirar. Aunque con algunos matices, porque cuando tú te la has descargado, sabes que le has dado información dándote de alta en esa aplicación, y por mucho que te desinstales, y esto responde a algunas preguntas que me habéis hecho en vídeos anteriores, esa información queda en la empresa que tú has hecho la descarga, no desaparece de sus servidores. Con lo cual, aunque tú creas que la has desechado, ellos han ganado contigo esa información. Que la pueden usar en función de las condiciones legales del videojuego, o las condiciones legales de la aplicación. Si pone claramente que la pueden usar con terceros, si la van a usar para contenidos propios, pasártelos por email, o pasártelos por avisos, etc. Lo que sea. Pero tenerlo claro, tú instalas, no me gusta, la elimino. Pero los datos se los han quedado ellos. Aún así, sigue siendo justo, porque si tú sabes eso, que a partir de ver estos vídeos ya lo sabes, con lo cual ya no hay esa excusa, de estar indefenso delante de que te diga, no es que yo no sabía que se quedaban con mis datos, pues para eso está bien formarse, por ejemplo, en carreras como la que yo doy, de marketing, etc. Pero viendo estos vídeos, yo os intento ayudar para que entendáis cómo funciona. El tema es, yo me descargo la aplicación, no me gusta, la desecho, con lo cual, honestamente, quitando que se quedan con tus datos, me parece muy honesto, porque en el fondo yo no voy a tener que pagar por algo, o he pagado por algo que no me ha gustado. En el caso de que me guste, pues puedo comprar libremente, porque nadie le pone una pistola en la cabeza a nadie por pagar dentro de la aplicación, ¿de acuerdo? Y esa empresa gana, y tú ganas, desbloqueas lo que quieres, o compras el juego completo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí el tema del gratis. No lo quiero alargar más, porque hemos visto que el tema de la muestra gratis es un poco el origen de todo esto, y ahora con las compras dentro de aplicaciones es el desenlace de todo esto. Y ya veremos en el futuro lo que pasa con el gratis, porque en el fondo el gratis es el gran éxito de Internet. Todo parece gratis, YouTube parece gratis, Google parece gratis las búsquedas, no, 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 no. Y no voy a meter esta empresa, porque al final vais a decir, solo habla de Google. No, mira, Facebook tampoco es gratis, Twitter tampoco es gratis, LinkedIn tampoco es gratis, y Instagram directamente tampoco es gratis. O sea, lo que quiero que entendáis es que todos pagamos, y digo todos porque estoy incluido, con información, con datos, con fotos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y gratis no hay nada. Por temas de lógica, porque evidentemente nadie piensa que hacía algo, un desarrollo enorme, y no va a ganar nada con ello, ¿de acuerdo? Pero también por temas, bueno, pues, de economía. Si tú haces un producto, le intentas sacar el máximo beneficio económico a todo lo que hagas, porque si no, tampoco tendría sentido, si no esto no serían empresas, serían ONGs. ¿Vale? Desde el punto de vista del gratis, lo dejamos aquí. Ahora vamos al punto de vista de cero euros, que es un poco lo que vosotros me preguntabais, en los anteriores vídeos, que me decías, oye, ¿por qué cero euros no es lo mismo que gratis? Pues por un motivo muy sencillo. Cuando alguien te da algo a cero euros, y vamos a coger el ejemplo de las empresas de telefonía móvil, porque es el máximo exponente, ellos lo que te dicen es, consigue este móvil a cero euros. Realmente te lo dicen a cero euros y no gratis, porque eso va siempre supeditado a la firma de un contrato, un contrato de permanencia, de X meses, que a ellos, en la letra pequeña, le da por explicarte que, cuando tú haces ese contrato de permanencia con ellos, te ofrecen, a un coste de cero euros, un teléfono móvil, a condición de la permanencia, que la permanencia lo que le asegura, es que durante ese tiempo, en esa operadora, si tú te vas, tengas que pagar el móvil, o parte del móvil, o la empresa con la que te vayas, se haga cargo de esa penalización, ¿de acuerdo? Otra operadora, por ejemplo, o bien que en esos 24 meses, pagando la cuota al mes de 19,90, 29,90, 24,90, que si queréis temas de cómo se colocan los precios, podemos hacer un vídeo analizando todo eso, porque es un mundo súper interesante, que creo que todos vosotros desconocéis, ¿vale? Porque en el término de poner precios en marketing, es de lo más estudiado científicamente, pero sobre todo, de lo más estudiado por los departamentos, porque es que es la clave para ganar más, o menos en las empresas, y el público en general, vive muy al margen de esto, porque no es su ámbito, no es su campo, y yo os digo, se puede hacer vídeos de cómo se colocan los precios, al igual que os he dicho, que se pueden hacer vídeos de cómo se colocan las promociones, y las ofertas, que ya os digo que en principio, no entendéis bien cómo va esto, porque no estáis formados para ello, pero bueno, en el marketing es algo que tenemos que dar, y ya os digo, desde aquí se dan el punto de vista del marketing, pero también el punto de vista del consumidor, para que entendamos todos cómo funciona esto, y podamos entender, bueno, qué hacer delante de una oferta, de una promoción, o si ese precio es más, o menos convincente, o bueno para hacer yo la compra, ¿vale? el tema de cero euros, como os decía, si tú coges una oferta a cero euros, normalmente va supeditada la firma de un contrato, o un documento, si ellos pusieran gratis, honestamente tú podrías ir a una tienda de telefonía móvil, coger el móvil e irte, ¿vale? porque en el fondo el gratis es para las muestras, para ofertas y promociones de producto, de algo que la empresa programe, y tenga controlado en su departamento de marketing, mientras que a cero euros, es para que tú adquieras los servicios de una compañía, esto vale para clientes nuevos, y también para clientes que ya sean, bueno, fieles a la marca, o en este caso a la operadora, y pongo operadoras, pero se usa para muchísimos sectores, ¿eh? ¿Esto por qué funciona así? porque cuando yo entro dentro de una compañía, esta compañía, lo que quiere es que esté con ella lo máximo de tiempo posible, y entonces como quieren que esté el máximo de tiempo posible, lo que me hacen es ponerme condiciones económicas, por ejemplo, cero euros de pago del móvil los seis primeros meses, y a partir de los seis primeros meses pagarás 14,90. ¿Veis por qué no te dicen gratis? Porque si te dicen que el móvil es gratis, luego no te dicen a los seis meses pagas 14,90, ¿vale? Te tienen que decir siempre cero euros, porque es una condición legal para los contratos, el poner la cantidad económica que el usuario desembolsa en el acto de la compra, porque tú estás comprando aunque sea cero euros, ¿vale? Tenlo claro, si yo compro algo a cero euros, no me lo están dando gratis. Por lo que os he dicho del tema del contrato, las permanencias o las variaciones del contrato, que es si a los seis meses de cero euros pasas a seis euros o nueve euros, pues eso tiene que estar en un contrato bien especificado, con cantidades económicas, ¿vale? Ahí no vale el arte del marketing de decir gratis, que es la palabra mágica que os he nombrado anteriormente, como la abracadabra de los magos, que nubulece la mente del consumidor, porque dice, mira, esto me lo están dando y no tengo que dar yo nada a cambio. Ya hemos visto que no, ni en el ámbito del gratis, ni en el ámbito de cero euros, nada es gratis, por el interés económico que tiene una empresa que ha hecho un desembolso en acciones de marketing propiamente dichas para vender ese producto, con comunicaciones, publicidades, muestras, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya hemos visto lo que es gratis, lo que es cero euros, ya hemos visto que no es lo mismo, las implicaciones que tiene cero euros, las implicaciones que tiene gratis, como siempre os digo, esto es un vídeo breve, no sé lo que ha durado, 10, 5, 15, 20, no sé los minutos que ha durado, pero yo no puedo hacer, extender todo este tema hasta el infinito, porque podríamos hablar de ejemplos, anécdotas, etcétera, etcétera, las que queráis, de hecho ponerme aquí abajo en la caja de comentarios, ejemplos, lo que vosotros hayáis visto de cero euros, de gratis, etcétera, etcétera, yo si puedo, los voy contestando, porque meter todos los ejemplos en este vídeo, pues ni tiene sentido, ni tampoco tiene cabida por el tiempo, ¿de acuerdo? Para futuros vídeos os guardo, pues nuevos mercados, por ejemplo, el otro día me preguntaron los chicos, por el tema de mercado de bebidas energéticas, súper interesante, os lo guardo y os lo traigo, el tema del mercado de los videojuegos en España, súper interesante, me he hecho con un informe de la escuela de negocios, donde yo estudié la carrera, y os lo traeré para que lo tengáis, y honestamente, todo lo que vosotros queráis relacionado con el mundo del marketing, u otras actividades de las cuales yo pueda aportar conocimiento, ponérmelo aquí abajo, y yo lo desarrollaré para vosotros, ¿ok? Yo sin más me despido, y hasta la próxima.